El amor después El amor tal vez Se parezca este rayo de sol Y ahora que busqué Y ahora que encontré El perfume que lleva el dolor En la ausencia de las almas En la ausencia del dolor Para mí que es el amor Después del amor La, 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 la Después del amor Me separé ahí donde nunca vi Nadie puede decirme quién soy Yo lo sé muy bien Que aprendí a querer El perfume que lleva el dolor En la ausencia de las almas Desde toda religión Para mí que es el amor Después del 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 amor El amor después del amor tal vez te parezca ese rayo de sol Y ahora que busqué y ahora que encontré el perfume que lleva el dolor Y en la estancia de las almas hice toda religión Para mí que es el amor después del amor Nadie puede y nadie debe vivir sin amor Nadie puede y nadie debe vivir sin amor Una llave por otra llave y esta llave es mi amor Una llave por otra llave y esta llave es mi amor El amor después del amor tal vez se parezca ese rayo de sol Nadie puede y nadie debe vivir sin amor Una llave por otra llave y esta llave es mi amor Una llave por otra llave es mi amor Y nadie puede y nadie debe vivir sin amor Una llave por otra llave es mi amor Gracias por ver el video.